Oye, Churche A ver, dime, dime, dime Que ya sabes cómo empieza El que empieza Yo estoy hoy de buen humor Hoy soy de buena honra Escúchame Tú sabes cómo empieza esto Y cómo termina Solamente avísame cuando quieres arrancar Churche Tú sabes que en el día de hoy Tardo o temprano Esto va a terminar así ¡Kevin! Así que lo quieras levantarte O lo quieres hacer ahora Como quieras No, hoy Mira Hoy voy a ser Va a ser el único día que no voy a acabar Ni en la cárcel Ni enfadado con ninguno de vosotros Vale, vale Te lo tomo como reto personal ¿Lo juras o no? Vale No lo juro, pero ¿Por quién lo juras? Mira Lo juro por Rusito Que es el líder de todo esto ¡Oh! ¡Buen! ¡Por señor! ¡Eso es un juramiento muy elevado! ¡Gracias, George! Pero si este Ni respeta a nadie No se respeta ni el mismo Va a respetar a Rusito Escúchame Acuérdate que lo de decir Adiós pringao Y montante en el pajarito Conmigo no te sirve, ¿eh? Y ya tú sabes cómo funciona Mira, te lo vas a grabar en VHS Y te lo vas a poner en bucle Durante todos los días ¡Adiós pringao! Sí Eso, te lo vas a poner en bucle Chorchos en el nivel 65 Se desbloquea la altura del cariño Bueno, está lloviendo Señorita, escúchame lo que te voy a decir ¡Ah, sí! Muchas gracias Yo no soy celoso De mis amistades Si usted quiere compartir con el druide Y con Copernico una cita Vaya Porque yo lo que quiero verte sonreír Aunque sea una sola vez Una sola vez ¿Hemos dicho una cita a los cuatro? Oye, Chorchos ¿Quieres participar en nuestra cita? Estar con nosotros Tomar unas birritas Tomar un poquito de azúcar Pasarla bien ¿Una cita? ¿De cuatro o qué? Sí, porque el acto no viene Pero, pero ¿qué os pasa con la cita? El Copernico este Ha tenido ya como 18 citas Desde que empezamos ¿Sí? ¿Perdón? Estamos salidos Mentira Tomar algo Tomar algo Yo no estoy salido Yo en Arcadia No he tenido Ni una sola cita En esa zona De cita con nadie El día que tengo una cita Ahí Vamos de cita o no, chavales Va a ser mi amor verdadero solamente Una sola cita Esta va a ser una cita en la taberna ¿En la taberna? Oh, qué planazo Y después acabaremos en nuestras habitaciones Mira, mira Copernico Y luego dice que no está salido Que no Bueno, en nuestras habitaciones Contando cuentos de miedo A mí me gustan tus cuentos Copernico Me hacen dormir y tener pesadillas Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, luego Vete a robar aceite No, si ya vengo de ahí Tengo dinero Para invitaros a esto Ah, pues venga Vámonos al altar Mira, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ratas Invita a Chorchos Yo quiero un puré, por favor Yo quiero unos copernicos con queso Luxu Vamos a estar en la taberna, ¿vale? Si necesitas algo, avísanos Luxu Vale, vale Vente a la tabernita, hombre Te voy a invitar una cervecita Oye, Chey de buen humor Escúchame Oye, Churche Ven acá Yo disfruto la estancia con vosotros Pero es que Esa señorita Me está Afectando ¿Qué señorita? Eso se llama que te estás pillando, Luxu La señorita Paracetamor Paracetamor ¿Estás enamorado de Paracetamor? ¿Pero tú de cuántas personas Te has enamorado ya, niño? Calla Muchas ¿Qué dice? Si estás No Yo solamente me he enamorado de Fargana Esa es la única amor de mi vida Y de Sariña No, Sariña es mi amiga ¿Te falta enamorarte de mí? Deja más, Lasu, un momento Que le tengo que decir una cosa Lasu ¿Tú te acuerdas el primer día Que me dijiste tú Oye ¿Tú quieres un consejo Para hacerte rico? ¿Te acuerdas? Sí, y me diste Y te pedí una moneda A cambio Sí, sí Pues ahora, Lasu, te digo Lasu, ¿tú quieres un consejo Para que te vaya bien En el amor? Sí, sí, sí Diez glori Cinco Dame cinco glori Y te lo digo Le tienes pilladísimo, ¿eh? No sé qué haces No quiero escuchar Para saberlo No, no, no Si lo queréis escuchar Son cinco glori Hay público, ¿eh? Aquí no nos escuchan ya Dime, dime Vale, vale Lasu, el verdadero secreto del amor Es Quererse a uno mismo Ya está Si quieres otro consejo Son cinco glori Empezar por quererse a uno mismo Es la clave del amor Gran consejo Apúntalo Yo pondría aquí un cartel Poniendo esa frase aquí Y que toda la gente La vea Vaya consejo de mierda, ¿eh? Bueno, a ver Yo creo que te va a servir más Que el que me diste tú en su día La verdad Hombre Yo me quiero a mí mismo Como que te dicen que yo no me quiero a mí mismo No te quieres a ti mismo ¿Ah? Lasu Lasu, ¿no te has dado cuenta? De que siempre sacas el arma Si tú te quisieras a ti mismo Usarías la voz como arma Usarías tus palabras No una arma ¿Y qué diría con las palabras? ¡Qué a gusto estoy! ¿Qué le digo a la señorita esa así? Para utilizar mi lengua Y esta boquita Ya te veo Marmoleada por los dioses Para enamorarla ¿A Paracetamor? ¿La quieres enamorar? No A Fargana A Paracetamor la quiero como amiga ¿Pero se acaba de decir que estás enamorado de ella? Pues eso no decías lo mismo el otro día, ¿eh? ¡Cinco glories, chaval! ¡Niérgica de ti! ¡Oquía! ¡El! ¡El pelo afroeste! ¡No gritas! Bueno, si quieres más consejos son cinco glories Y lo mismo digo para los demás Espero que os haya gustado Y ya podemos irnos de cervecita Quítate algo Que si yo le voy a una chica y le digo Oye, ¿sabes? Me amo a mí mismo Con eso yo no la voy a enamorar, chaval Pero qué consejos de mierda ha sido ese No has entendido No has entendido la clave de todo esto No lo has entendido Para entenderlo Si quieres que te ayude yo a entender Lo que te he dicho Cinco glories ¡Churche, churche! Es que no la has entendido Para entender lo que te he dicho Es decir Si tú ya sabes cómo eres Y sabes lo que te gusta Empiezas a quererte a ti mismo Empiezas a invertir en ti mismo Porque esa es la mayor inversión Que uno puede hacer en la vida Invertir en sí mismo Invertir en sí mismo, ajá En sus conocimientos En su físico En su hogar En él mismo, ¿vale? ¿Qué me tengo que operar a la picha? No, eso es lo de menos Eso es como si te la cortas Puedes vivir sin ella, tranquilamente Con lo que no puedes vivir Es sin corazón Y lo que no... Si no tienes Yo creo que sí tienes Aunque lo tengas muy escondido Y esté medio marchitado Está ahí Yo lo sé ¿Qué me estás llamando oscuro? No, te estoy diciendo Que tienes un corazón Que bueno Que a la primera de cambio Te sacas un rifle Pues yo creo que ese corazón No es que esté muy preparado La verdad Para el amor Así que por eso te digo Por eso te digo A eso quería llegar Es que te tienes que empezar A querer a ti mismo Tú tienes ahora mismo El corazón negro Dale color a tu vida Dale color a tu vida Empieza a quererte Y cuando tú te quieras a ti mismo Es el momento De empezar a querer A otras personas Porque si no te quieres a ti mismo ¿Cómo vas a querer a alguien? Que lo que tú me quieres decir a mí Es que a pesar de que yo soy El que le da colores A todos los dinos Y a todas las personas De este planeta Con mis pinturas Mis días son grises Muy bien Lasu Sí, es verdad Tú eres el pintor de Arcadia Tú le das color A nuestros dinos ¿Vale? Pero ¿Quién es el que le da amor A ese dino? Tú solo das el color Pero el amor Se lo dan los dueños De los dinos ¿No es cierto? Sí Entonces tengo que dar más amor Tienes que dar más amor Lasu Esa es la clave Y si quieres Es la clave De cómo Conseguir el amor Real Porque hay amores Que no son reales Son 10 glories Pero eso lo podemos dejar Para otro día Igual me caía Más mejor Más mejor Igual me caía mejor El Churcho Macari Y el otro Porque esto ya me está Zangrando la vida Ya es A ver Hoy estoy de buen humor Hoy estoy Feliz Contento Así que hoy Tengo ganas de dar Alegría a la gente Así que Chicos Invito a esta ronda ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué tío? ¿Quieres hacer esta vela? Churche Tío No Ya está Estamos siguiendo Tus consejos Que se han querido a sí mismos Churche Si mira lo que ha pasado El amor El amor no entiende El amor no entiende De edades De sexos De nada El amor es querer Oye Churche ¿Y tú cuando empezaste a ver Que eras muy feo? Yo quiero un Gin Tony Bien agitado Yo Un vaso de agua Por favor Toma chochos A ver a ver A ver Pero si Paraceta Amor bebe agua No bebe alcohol Paraceta Amor No bebe alcohol Un vaso de agua No te gusta Pero agua No te sé Pídete un refresco De cola Un refresco De cola Sin cafeína ¿Dónde está el señor? Sin cafeína Pero con azúcar Sí ahora tengo el azúcar Con azúcar Con azúcar Con azúcar Copérnico por favor Me mola mucho El rollo de Bueno les voy a contar una historia A ver que historia Ustedes conocen la historia de Arcadia En verdad llevo mucho tiempo aquí No la sé todavía Wow gran historia Me encanta Me encanta Arcadia Ah que se ha caído esto Hola ¿Me escucháis? O soy yo que Que soy tan filosófico Que he entrado En otro Ah coño Que cojones Que coño Acaba de pasar Que me ha puto asustado What the fuck ¿Han muerto Paracetamor? Me he matado a Laxus A mi también me ha matado a Laxus Denuncia comunitaria ¿Os han matado? Yo Copérnico Paracetamor Chavales en el chat Juicio Quiero juicio Luxud Hay que hacer un juicio A Luxud Bueno yo creo que Los tres estamos aquí Aprobamos un juicio Ahí ya la han secuestrado Mira Está secuestrado La nutia está llorando Bueno mira Yo os explico Creo que ha sido Toda una confusión Porque Luxud Debe ser que ha estado Te mataron en el bar Muy latinoamerica La verdad ¿Qué dices? Y entonces pues bueno Le ha dado un ataque Y bueno No no siga aquí mi glory Siga aquí mi glory Yo que vosotros Olvidaría esto que ha pasado Y ya estaría Por un módico precio Churche y yo Lo pensamos Lo de olvidarlo Venga A ver Cinco glories Para los dos Y ya está Mira Mira Tampoco tengo tanto dinero Mira mira Laxus me prometió Estábamos allí eh Me prometió que hoy No me iba a matar ¿Es cierto o no? Lo ha prometido Pues no solo me ha matado a mí Sino que ha matado A Paracetamor ¿A ti te ha matado también esa niña? No y me he dejado encerrada Con un hombre en la luna A ella Le secuestra O sea Son triple delito Es un triple delito Tenía que pagar por tres Así que 15 glories para cada uno Muy bien ¿Quién en un juicio? Si no juicio Pues tendría en un juicio Yo me presento como abogado Del señor Luxud Le voy a proteger ¿Tú? Si, si ¿Y nuestro abogado quién es? Usted ya sabrá Muy bien Vamos a ver cómo hacemos el juicio eh ¿Te está sobornando o es cosa mía? Tranquilo No, no, no Uy, soborno ¿Lo has visto? ¿Qué ha pasado? Chachas, ¿lo has visto? ¿Qué le has sobornado? Que me ha dado una armadura a ropa Aquí en la mano Tranquilo Yo sé lo que ha pasado Y sé perfectamente ¿Por qué lo has hecho? Yo nunca Yo no mato a gente Sin razón Bueno Luxud, Luxud Agárrate las palabras Cuando empiece el señor Sandro Vale, vamos eh La señorita Palacetamor Y el señor Churches Han solicitado un juicio En contra del señor Luxud Aparentemente los acontecimientos Han ocurrido en un bar de Arcadia En el que se encontraban todos En un bar Bebiendo felizmente una cerveza Y el señor Luxud Alias El Oscuro Apareció en el bar Con una espada Y empezó a matar a todos A mansalva ¿Es así? ¿Cierto o no? Cierto Es cierto Obviamente Vamos a citar al señor Copérnico Que va a ser en este caso El abogado de Luxud A que dé su versión de los hechos Vamos a ver Vamos a ver Copérnico Buenas tardes Buenas tardes Está puto majara el Copérnico En primer lugar Me presento Soy el abogado del señor Luxud Copérnico Hoy no está en sus facultades Mentales para Para hacer su trabajo O lo está O le ha dado un síncope ¿Qué? Ya me explico El señor Luxud Ha tenido un problema mental Yo Cuando hemos estado en la taberna Le he cogido con un gancho Porque estaba Solo en su casa Y le he traído con un gancho A la taberna Pero parece ser Que él estaba en otra dimensión Mundo temporal ¿Cómo? Y entonces Él pensaba que estaba en casa Pero no estaba en casa Estaba en la taberna ¿Qué? Mi cliente Estaba Se pensaba que estaba en casa Pero no Estaba en la taberna Y ha empezado a pegar con la espada Y bueno Pues Ha ocurrido este accidente tan grave No digo que sea inocente Pero tampoco digo que sea Copérnico tiene un trastorno de personalidad Múltiple Tiene mucha personalidad Vemos que A parte del asus Copérnico Es también cómplice Por haberlo traído Él a matar Sin discusión Señor juez Efectivamente Señor churje No, no Pido palabra Pido palabra Pido palabra Se te acabó el turno No lo vas a hablar toda la tarde tú No, no, no Pues ahora quiero pedir palabra Señor juez Porque está usted Incriminándome de algo Que yo no he hecho Yo no he hecho Usted no trajo el asus Lo acaba de confirmar El pájaro fue robado Por soriño Soriño ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué pájaro? Perdón Que me he equivocado de papeles Ah, sí Vale Muy bien Está actuando No he sido cómplice de esto Señor copérnico Basta Ya pasó su turno ¿Alguien quiere acotar algo más? Claramente Yo quiero hablar Muchas cosas Quiero que hable mi cliente Por favor No Hay que hablar La otra parte Ahora La otra parte Como que no puedo hablar Para eso habla su abogado Si no hubiera hablado usted Señor Sin abogado No, no, no Yo sí que puedo hablar ¿Cómo no voy a poder hablar? Yo quiero hablar A ver, para ese amor A ver Yo juez Estoy bastante triste Con esta situación Pase, pase, pase Pase para adelante Pase para adelante Estoy muy triste en esta situación Porque usted sabe que la suda a mí Nunca me ha dado muy buena espina Pero hoy asusté Nunca me ha dado buena espina Con vosotros Y desconectar un poco De mal rollito que hay aquí Y llego a la taberna Y lo que pasa es que me tomo una cerveza Y de repente me matan Y yo Señor juez Estoy muy triste He perdido mi armadura Y tengo traumas por culpa de esto Entonces yo quiero Una indemnización Te estás aprovechando Te estás aprovechando Te estás aprovechando Te estás aprovechando No, tú para por favor Que me haces daño Como antes Encima Encima me ponen un abogado Que es un drogadicto ¿Qué? Ah Que me estás llamando Ahora drogadicto ¿Quieres que pase de ti Y no te defiende Y me pire por la puerta? Porque si es así Cojo ahora mi sombrero Y me piro Pido palabra Señoría Bueno, palabra del señor Churches Hemos vivido Un acto De vandalismo Bueno De un asesinato doble Múltiple En la taberna de Arcadia Básicamente El señor Lasu Nos ha matado Él estaba de testigo también Pero bueno Sí, mentira Copérnico Ahora mismo Copérnico Ahora mismo Está aquí De abogado De Laxus Pero para Zetamor ¿Quién nos ofreció Esas cervezas En la taberna? Dilo, dilo Fue Copérnico Fue su abogado Copérnico Efectivamente No Nos dio las cervezas Nos bebimos las cervezas Antes de que tú Nos contaras una historia Justo en ese momento Oye chaval Nos estás ayudando Justo en ese momento Fue cuando Copérnico Vende azúcar Y yo fallecimos ¡Espere! Usted os mantiene la boca cerrada Le pego un tío Eh, usted es abogado No, no Soy abogado Pero este señor No es testigo No ha sido testigo No puede No puede Ambas a la calle He venido a darle soporte A mi compañero Y me amenaza Tú no eres testigo de nada Muy bien, señor juez Venga ¿Qué decide usted? A ver Que no es No ha visto nada Toma Bueno, yo he visto amenazas de Copérnico Yo tengo una propuesta, señor juez Dígame ¿Puedo pasar? Hola, Lau, ¿cómo estás? Bueno, espero que hable, señor Dino ¿Cómo estáis, chaval? Claro, quiero hacer eso Quiero que mi cliente hable Que hable y se defienda Muy bien Que hable y se defienda Señor juez A mí su sola presencia Me está poniendo muy mal Así que por favor A mí Copérnico me acaba de amenazar Señor juez Una cosa Está firmado O sea, a ver Me siento Yo ya he hablado Copérnico Nos echó algo en la bebida Que ya sabemos que es muy fan del azúcar Pero de otras sustancias Seguramente que también Y para Z, amor y llor Bueno, fallecimos Yo pedí agua y me dio una cerveza Eso también es verdad Pidió agua y le dio una cerveza Obligándola a beber Yo no hay en ningún momento Que pediste agua A lo mejor no era ni cerveza Silencio en la sala, por favor Aquí vamos a cobrar, eh Vamos a cobrar por mis cojones Que vamos a cobrar Vamos a cobrar, chaval Damas y caballeros En verdad Yo quiero decir una sola cosa Funados Yo tengo mucho tiempo conociendo A todas las personas Que están aquí presentes Y si tengo que ser sincero Yo nunca he levantado un arma Contra nadie Que no haya roto las leyes Que no haya roto las leyes Hoy No puede ser Se me acusa de asesinato Cuando yo a esa señorita Simplemente quería darle amor No puede ser Y al señorito Churche Hoy que vino Hoy el señorito Churche Que vino de buen humor Y que me estuvo aconsejando en el amor Quería darle un abrazo Y yo Simplemente estaba en mi casa Tranquilo Cuando tuve un fallo mental Pero en verdad estaba en otro sitio Ajusticiando con mi espada Sin filo Sin querer A los compañeros Por eso pido disculpas Pero el acto está hecho Así que Si tenéis que matarme Para que su corazón Vivan tranquilo Adelante Matarme No queremos matarme Pero yo Queremos gloria Señoría tengo algo que decir A ver señorita Sara diga Creo que si una persona No está en plenas facultades mentales No debería de formar parte De la gente del mercado Y mucho menos Llevar armas Que puedan dañar No, no, no No, no Ahí no se mete Sí, sí, señor Copérnico Si sacamos a todos Los que no estén aptos Para hacer mercaderes Pues claro Eso es el tema Nos quedamos Cibercaderes Eso es entre precedentes Y a tomar por culo Liberan a todos Se queda aquí el sheriff todo Y entre todos Nos liberamos a todos Y algaria libre Tengo pruebas Tengo pruebas ¿Quién quiere las pruebas? Tengo pruebas Tengo pruebas Tengo pruebas ¿Prubas de qué? Tengo pruebas de que No me encontraba Visualmente en ese sitio Tengo pruebas ¿Pero no ves cómo está loco? Para no contarte No se han matado a todos Seguiría loco Muy bien A ver Escuchador Quiero hacer otra Una propuesta más A ver Dígame la propuesta La última propuesta Y no escucho más nada Yo a los que han acusado Frilaxus ¿Os ha confundido? Pido por favor Que sean comprensivos Con esta persona Frilaxus No lo está pasando bien Ha tenido muchos desamores Si sale culpable Yo no pido la pena de muerte Señor juez Pido aunque sea Una indemnización Para estas personas Yo quiero hablar Pero creo Que tenéis que ser Más concienzudos Y pensar que esta persona Dice la verdad Y no ha sido todo un complot Para matar a nadie Quiero hablar Que yo he hablado mucho ya La última cosa A ver Churche Por pedir Laxus Laxus Ha demostrado De que tiene un problema Y tiene que ser tratado Ha sufrido mucho desamor Pero ya sabéis Que yo estoy aquí Para ayudar Y me comprometo A ayudar a Laxus Y a llevarlo Y guiarlo Por el buen camino Del amor Y que no sufra Más desamores A cambio de una compensación Económica semanal Y sé que Laxus Tiene un problema Porque básicamente Me mata todos los días Y hoy Que iba a ser buena onda Me ha matado Otra vez Así que creo Que es un problema Que tenemos que tratarlo De Copérnico De Copérnico Que fue chaval Desde el sitio Cuando no estaba En Copérnico Me amenaza yo también Quiero pagos semanal Por daño y perjuicio Yo estoy muy afectado Ahora mismo No puedo salir Ahora mismo Pues el juez Ya ha fallado A favor De los Inocentes ¡Vamos! Señor Laxus Lo condeno A pagar una multa De 25 glory coins Al señor Churches Y a la señorita Para hacer tu amor Y Condeno A Laxus Y a Copérnico A un geriátrico A restablecer Sus mentes He dicho Caso cerrado Pero ha sido Buen consejo ¿No? Es que aparte Vosotros Habéis recibido Esos consejos Gratis O sea Laxus por lo menos Ha pagado Pero vosotros Me estabais escuchando Y esos consejos Os los he dado gratis Así que espero Que lo aprovechéis